... Pues ahora sí, qué vorágine, aquí corriendo unos que bajan, otros que suben micrófonos, todo para arrancar puntualísimos estas casi tres horas y media que nos quedan de logroño en fiestas, ya saben, después nuestro programa de Toros con Isabel Virumbrales, después la terraza, poco a poco se lo iremos contando, pero que seguimos aquí en directo desde el centro, desde el Espolón. Ya importante hoy además, estamos ya en martes, hoy en la Plaza de Toros es una de esas tardes en las que hay mucha expectación, se despide el Juli, hoy, esta noche, vuelve otro de los actos más multitudinarios de todas las fiestas, que son los fuegos artificiales, ¿cuánta gente puede haber ahí? Porque nos dijeron que en los drones había hasta 20.000 personas, así que esta noche en los fuegos, pues otro montón. Pero tenía zaragozana, son otros encargados. Y es un día, es verdad, nos lo decía el teniente alcalde, el concejal a su vez, que hoy han querido llevar la fiesta a diferentes barrios. En el centro hay mucha actividad, pero en distintos barrios de la ciudad pues tienen distintas actuaciones, está muy bien. Está bien, está bien también, que no todos se concentren en el centro, sino que también los barrios tengan sus propios actos y sus propias fiestas de San Mateo también, con todo el ambientazo. Nos vamos a ir en directo también a uno de los actos, aunque el acto principal es mañana, hablamos de esas batallas de gallos que organiza Urban Roosters. Este año le gusta mucho a quien está ahí ahora en directo, es a la que más le gusta de todos. Hoy tenían también un acto previo que se llamaba La Última Oportunidad. Natalia creo que está allí, Natalia cuéntanos en qué consiste este acto previo titulado La Última Oportunidad. Así es Elsa, hoy es La Última Oportunidad para todos los que quieran acceder a ese campeonato, a esa nacional. En principio en el programa parecía que era en la Plaza de la Oca, pero por previsiones de lluvia lo habían movido aquí a la Plaza San Bartolomé. Al final no ha hecho falta porque hace un día espléndido, pero bueno, para que lo sepa la gente que están aquí, en la Plaza San Bartolomé. Y estoy muy bien acompañada porque estoy con Deace, que es uno de los raperos que ha participado en esta última oportunidad. Deace, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos exactamente en qué consiste esta última oportunidad, que es para clasificarte a la nacional. Sí, bueno, durante el año se han hecho una cantidad de clasificatorias en las que han ido clasificándose 12 MCs, 12 raperos. Y en esta última oportunidad se clasifican tres para la nacional de mañana, que se hará aquí también. La nacional es aquí también, ¿no? Se celebra mañana aquí Logroño estas fiestas de San Mateo. Bueno, como todos ya saben, así el fundador de Urban Roosters es de aquí de La Rioja, por eso le gusta traer también el rap a Logroño. Bueno, cuéntame, ¿qué consiste esta última oportunidad? ¿Qué pruebas tenéis que hacer? Bueno, esa muchas veces se lo guardan para ellos para que se termine demostrando que de verdad se improvisan los MCs, los raperos que venimos. Con lo cual, en la primera se han hecho clasificatoria, de los 96 que estábamos, van a pasar 16. Se han hecho grupos de cuatro, que son cuatro contra cuatro. Con lo cual, y están terminando ahora, así que en el momento que pasen los 16, se sabrá de qué se tratan los octavos de final. ¿A ti personalmente qué es lo que te gusta, de las batallas de Gallos? ¿Desde cuándo llevas rapeando, improvisando y qué es lo que te aporta a ti? Bueno, yo empecé desde muy pequeño, digamos con 14 años más o menos, porque mis amigos míos no me obligaron, pero me alentaron mucho a que empezase a rapear y solíamos quedar mucho para rapear. Y ahí empezamos hace 10 años y muchos seguimos todavía. Me he venido con alguno también, con Sanz de Donosti y aquí seguimos. ¿Y cuál es el truco para no quedarte en blanco, para tener ingenio, para hacerlo tan bien? Me imagino que muchas horas, ¿no? Rapeando en el parque, en la calle con los colegas. Sí, son muchas horas. Al final terminas pillando de cierta manera un mecanismo para no poder quedarte en blanco y de cierta manera responder. Al final lo que tratamos de hacer es improvisar todo el momento. Hay algunos que tienen unos segunditos para pensar antes, pero bueno, en general se intenta improvisar todo el momento allá. Oye, ¿y te atreverías ahora mismo a lanzarte una improvisación? No sé si Elsa y Carlos también quieren participar diciéndote algunas palabras. ¿Y te animas? ¿Te tiras? Sin problema. Venga, Elsa, Carlos, a ver, ¿me decís qué palabras queréis con las que rapeé de AC? Yo te voy a decir parra. Yo estoy viendo aquí el reloj de Ibercaja, pues reloj, reloj, venga. Venga, pues parra, reloj y yo voy a meter fiesta. Ya estamos en fiesta, venga, con esas tres, dale. Parra, reloj y fiesta. Estamos aquí en las fiestas de Logroño, nada de pa' quedar parra, nos vamos a pillar una buena toña. Las rimas con las que estamos apreciéndolo nos extrañan porque el reloj de Anera se cayó cuando salí pa' hacer pellas. No hay ningún problema, el resto que era fiesta, salimos de fiesta todos, nos pillamos una buena gresca. Yo siempre estaba como en la ola, en la gresca, las mujeres me dicen ahora, pero yo sigo con mi fiesta. Y es ya. ¡Olé! ¿Qué puntación le damos, chicos? Pues, mira, a mí me parece tan complicado, lo decimos siempre, me parece tan complicado hacer eso que yo le doy un 10, vamos, de calle. Qué talento, qué agilidad y qué bien pinta ese. Hoy está el ambiente más tranquilito, Natalia, pero mañana sabemos que es uno de los actos que se va a llenar seguro, ¿no? Hoy tenemos ambiente más tranquilito, pero bueno, no te creas, eh, que vemos la plaza bastante llena, pero sí, sí, mañana es esa final nacional, mañana es el día fuerte. Y bueno, vamos a ver qué tal, sobre todo si tienes suerte aquí, nuestro compi de hace, que seguro que se clasifica. Claro, se intenta verla. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Bueno, yo iba con intención, eh, lo de la palabra parra, porque igual de difícil o parecido, similar, es la improvisación para hacer un rap, como por ejemplo la improvisación o para hacer reír al público. Monólogos, guiones, libros. Chemi Parra, que está con nosotros, bienvenido, buenas tardes. Bien hallado. Segunda tarde ya de esas... Tardes de comedia en la Sala Negra. En la Sala Negra, que ayer, nos decía Alejandro, de nuevo gracias a todos los que estuvieron por allí, a los que disfrutaron de una velada extraordinaria en ese inicio, en ese arranque, y hoy, a ver si lo llenamos también, yo creo que va a ser sencillo, porque la gente está enganchadísima al ciclo. Está enganchada al ciclo, y Chemi, hablábamos ayer también con Gonzalo, que al final los monólogos siempre es una buena cita, siempre es como una salida un poco de lo que estamos acostumbrados, también de los problemas que tenemos, es como que te metes en un mundo una hora, una hora y cuarto, en el que sabes que vas a reír, y eso apetece cada vez más. Es terapéutico, ¿verdad? Claro. La risa es sanadora, es terapéutica, y por un módico precio, tiene una hora y media de risas aseguradas, por lo general, no sé, como ponte cada 25, 30 segundos risa, 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 hora y media, pues está muy bien, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez que no haya sido cada 20 segundos risa? Sí, claro, hombre, claro que ha pasado, lo que ha pasado. Oye, ¿qué haces? ¿Quién no ha pinchado alguna vez? ¿Qué haces cuando no hay ni una reacción y la gente está así, cri-cri, y no se mueve nadie? Fíjate, yo vivía muchos años de profesión, y es verdad que al principio me ponía más tenso. Hay que pensar también que hay gente que tiene la risa para adentro, igual. Lo peor que puedes hacer es tú ponerte nervioso y empezar a sudar, el sudor frío, y tú ir más deprisa, y entrar a cabo el show. No, yo con los años he aprendido, espero que no pase hoy, esta noche seguro que no. Pero que hay que seguir igual, tranquilo, pues si tienes suficiente material, cambiar, si ves que no está funcionando, cambiar el material, pero hablar despacio, relajarse, igual de repente dedicar unos minutos a hablar con gente del público. Tenemos trucos, tenemos nuestros truquitos para salir del paso. Te iba a decir, Chemi, que en realidad tú estudiaste Derecho, creo que querías ir por cintas de la información, pero estudiaste Derecho, no llegaste a ejercer, pero sí que he leído que al final eso también te ayudaba, para el tema de que ibas a los castings, el tema de la memoria, el hecho de estudiar una carrera como esa, que te los comías un poco a todos en ese sentido. Sí que es verdad, bueno, te veo como muy informada, muy bien informada, Elsa. No sé cuáles son tus fuentes, pero sí, no, es verdad que haber estado, iba a decir cinco años, pero no, fueron más de cinco estudiando Derecho, eso todo, memorizando, memorizando. Cuando fui a Madrid y empecé a hacer las audiciones, los castings, y te daban ese texto justo cuando vas a llegar, y tenías una página y yo había compañeros sufriendo, y yo lo que tenía, realmente tenía facilidad, ¿no? O como ahora vas a hacer un show también de hora y media, que son como 25, 30 páginas, y bueno, pues la memoria también es como un músculo que se ejercita. Es como ir al gimnasio y si tú estás ejercitando y ejercitando, pues al final lo tienes en forma, y yo otros músculos no, pero la memoria la tengo, la tengo bien ahí. Qué bien, ¿qué vas a ofrecer esta tarde? Porque ahí estamos muy acostumbrados a esto, por ejemplo, monólogos de la guerra de sexos, o las diferencias entre regiones, o la actualidad política, no sé, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es tu material, como decís vosotros? ¿Qué material nos traes? A ver. Pues mira, mi último espectáculo, porque yo he pasado por varias de esas que has dicho tú, he pasado por varias de esas que empecé hace mucho en Paramount Comedy, y entonces el último espectáculo, que se llama Niño a los 40, obviamente no tengo yo 40, pero ahí anda, ahí anda, y es un espectáculo en el que habla un poquitín de eso, de hacerse mayor, y sobre todo, una cosa que nos pasa a los mayores, Carlos, tú me entenderás, tú eres más joven esa, pero tú me entenderás que estás en mí. Algo que nos pasa a la gente mayor, Carlos. A los veteranos. A los veteranos, es que echamos la vista atrás, entonces, empiezo hablando un poquitín de eso, de hacerse mayor, pues de esas cosas, pues a partir de los 40 sabes que las resacas cada vez son más largas y las erecciones más cortas, esto es así, tú lo sabes, me lo has dicho antes de empezar, pero luego echas la vista atrás, entonces voy a la infancia, ¿no? Que es como esos momentos del colegio, los boy scouts, los dibujos animados que me marcaron, un recorrido un poquitín a esa infancia ochentera. Nostalgia a tope, ¿eh? Nostalgia con humor, pinta bien. Sí, supongo que también esas frases, Chemi, que ahora como padres, en mi caso, por ejemplo, decimos y que de repente te encuentras como en plan... Frases de madre, ¿qué estás diciendo? Frases de madre, sí, acabo de decir la misma frase que me decía mi madre cuando tenía... El show tiene varias de esas, de hija, ahora vas a tu cuarto y te cambian, pero ¿por qué, papá? Y tuve una frase muy razonada de padre, porque lo digo yo y punto. Y punto, es verdad. Y bueno, Chemi, cuéntanos, porque para contarle un poco a la gente cuál es tu trayectoria, de dónde vienes, cómo comenzaste, empezaste de guionista, puede ser, para varias series muy conocidas, de hecho. Sí, yo estudié Derecho en Bilbao, soy de Bilbao, y me fui un tiempo a Londres, de Londres y el Salto a Madrid, y en Madrid empecé a trabajar a la par de, primero de monologuista, en Paramount Comedy, y ahí, viéndome un productor y viendo los monólogos, me contrataron para hacer chistes en una serie que era muy conocida en la época, que era Siete Vidas. Entonces empecé mi trabajo como guionista ahí en Siete Vidas, Aida, primero en comedias, y luego ya pues fui derivando a otros, bueno, los serranos, estoy mucho tiempo, y luego ya el internado, el águila roja, pues distintos géneros, ¿no? Pero estuve, me tiene como 15 años en Madrid, competitivizando, haciendo monólogos, y luego monologuista de noche, guionista de día. O sea, pero también empezaste guionista de humor, pero también luego guionista de series que no tenían nada que ver con... Sí, sí, sí. O sea, que Luisma en Aida decía cosas que le escribías tú, ¿no? Y otros compañeros. Y Fiti. Mayormente se lo llevó a nosotros. Eso se lo hacías tú decir, ¿eh? Qué bueno. Por cierto, ha sido un éxito, creo que en alguna plataforma de streaming acaban de reponer los serranos, la han subido entera, han comprado los derechos, está siendo alucinante el éxito que tiene décadas después, ¿eh? Bueno, yo me he quedado alucinado, Carlos, que es que viviendo fuera más que yo estaba... Sí. También de eso hablo en el momento de mi paso por Estados Unidos, estando en Nueva York, me llegó que mis sobrinos, aquí de Bilbao, de Zaragoza, que tengo familia en Zaragoza, con 13, 14 años, se habían enganchado a los serrano vía Amazon Prime, vía otras plataformas, y de repente se ha hecho un fenómeno entre esas generaciones, entre 16, o sea, entre los 12 y los 16, se ha hecho como de repente como que una cosa sorprendente, ¿no? Una serie que parecía viejuna, y ahí está. Y con algunos golpes que ahora dirías, no sé si tengo que escribir esto, ¿eh? No sé si lo podría poner. Es algo incorrecto, o sea, hay muchas cosas, sí, que ahora no se podrían decir, ¿no? Efectivamente. Chemi, ¿dónde te encuentras ahora más a gusto? Interpretando, escribiendo, escribiendo, que ahora nos vas a contar también cosas que vas a sacar en seguida. Mira, esa pregunta, Elsa, me la sé porque me la han dicho alguna vez y ya la he pensado, la tengo reflexionada. Entonces, no tengo que tirar el comodín. No, depende del momento, ¿no? No, 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 pero es verdad que, fíjate, yo llegué a la conclusión que al final depende del proyecto. Yo en Estados Unidos me pasé cinco años solo como actor, trabajando en una compañía en Broadway latina, una compañía de repertorio español, pero de repente aquí vuelvo y vuelvo a hacer televisión, como freelance hago cine, de repente escribo libros, y al final depende del proyecto. Cuando estás en un proyecto que te interesa, que eres feliz, da igual que estés delante de la cámara, detrás, o yo vengo aquí súper contento, que vengo aquí a Logroño súper contento, a disfrutar en la Sala Negra como uno más, y eso es lo que te motiva al final, ¿no? Los proyectos que te motivan. Eso es lo auténticamente importante. ¿Cómo saber, Elsa, qué le va a pasar al Cabo Ventura? ¡Ey! ¡Bien! ¡Punto para Carlos! El Cabo Ventura es el protagonista de tu próximo proyecto literario, ¿no? Que es un... Porque, claro, Elsa, nos hemos sorprendido mucho, ha dicho Chemi, ¿no? Porque yo escribo, hago guiones, hago cositas, tele, monólogo, humor, pero también novelas, novelas policiaca y policiaca de verdad. Eso espero, ¿verdad? Que... A ver... Sí, después de un paso por haber intentado novela policiaca con humor, y en Estados Unidos, que es un género muy sajón también, muy americano, pero me di cuenta que en España no existe, no funciona, entonces me pasé como al thriller más puro y duro de... de manual, y estoy muy contento porque he... Es decir, he fichado, parece que así Messi, bueno. He firmado con Harper Collins, que es una editorial muy importante, que tiene mucho... Bueno, mucho poder en todo el mundo, ¿no? Vamos a ver en España qué tal. Y sí, el 4 de octubre sale El eco de las sombras, un thriller ambientado ahí en el Pirineo, donde creo que hay mucho... Obviamente es novela policiaca, pero hay mucho también, mucho de televisión ahí, porque hay mucho giro, es muy trepidante, muy thriller. Me hace ni que... No paras de moverte, ¿no? No, no, no lo ves. Si no sale una cosa, voy a otra, y si no, me voy por aquí, que también parece que tal, y si no... No sé si tienes momento de sequedad de ideas. ¿Te pasa? Bueno, sí, hombre, claro. Sí, lo que pasa es que cuando llevas tantos años en esto, al final es que es la rutina y sabes que tienes que poner todos los días, ¿no? Todos los días a trabajar. Lo que pasa es que hay periodos buenos, periodos malos, que esto es así, ¿no? Hay periodos que sale mucho trabajo, otros que sale menos, pero siempre la cosa es estar siempre creando y teniendo cosas en la cabeza, ¿no? Pues hoy estás en uno de esos momentos buenos, ¿eh? No porque estés aquí en TVR, que también, sino porque en un ratito, Sala Negra, segundo de los monólogos de este ciclo de humor de San Mateo, que yo creo que pinta francamente bien. Ayer el listón está muy arriba, ¿eh? Lo han dejado arriba, ¿eh? Para eso está aquí, para más... Claro, un reto, ¿no? Vamos a ir, vamos, ya hemos venido a jugar. Vamos a jugar. Alejandro, ¿queda alguna entrada, no? Sí, queda alguna. Pues dénse prisa, porque ayer... Me han dicho, Carlos, que si en los fuegos ya había 20.000, hoy creo que va a haber más en la sal negra. Pues eso sería un producto, porque no sé cómo van a caber, pero todo es posible. Todo es posible. La cuestión es ir allá, comprar esa entradita a muy buen precio, con consumición, y van a... Y risas aseguradas. Cada 25-30 segundos, ha dicho, que nos vamos a reír. Qué bien, qué envidia me da. Ojalá pudiésemos ir un ratito. Xemi, muchísimas gracias, que vaya muy bien. A vosotros. Éxitos. Y si se presenta ese libro por aquí, estaremos muy pendientes, ¿eh? Aquí hay un montón de presentaciones literarias en todas las librerías. Pues si hay un placer. Pues éxito también con eso. Muchas gracias. Vamos más. Sí, vamos a... Más contenidos. Continuamos, que por cierto, me dicen nuestros compañeros, ya saben, en directo, hoy va a haber puerta grande ya asegurada en la plaza de Toros, Diego Urdiales, en ese primer toro ha cortado dos orejas, así que vamos a tener esa puerta grande, ahí estaba ese momento de las tocadas, y como decimos, el primer toro de Diego Urdiales ha cortado dos orejas, luego darán buena cuenta. Contrastaremos a la salida, además, de esa plaza de Toros en directo con nuestra compañera Isabel Virumbrales. Pero como les decíamos, iremos pendientes de esta corrida de Toros. Vamos a otro de los actos que ha tenido lugar, bueno, tuvo lugar, de hecho, ayer, degustación de paella, que las paellas también tienen mucho éxito en cualquier fiesta de los pueblos que se tercian. Hablamos siempre de las patatas con chorizo, de muchas chuletas, chuletillas. O el bollo preñado. O el bollo preñado, pero las paellas también, ¿eh? Ahí también hay material para un monólogo, ¿eh? Hayas gigantes. Hay material para un monólogo con lo de las paellas. ¿Qué es paella? ¿Qué hay que echarle? Hay que poner, eh, pues no. Che, mira, tienes una idea. Ya tienes ahí, ¿eh? Ya tienes ahí, porque hay mucha polémica con eso y es muy divertido, y ver también cómo la gente responde y se lo pasaron genial y, además, comieron de maravilla. La degustación, ofrecido por Embalajes Blanco. Y este cohete va a simbolizar, estamos en la Peña de la Rioja porque hay degustación de paella. ¿Y esto qué simboliza? ¿Lanzas el cohete para que se entere la gente? Pues que en cinco minutos se empiezan a repartir paella. ¿Y vas a lanzar el cohete para que todos los que están ahí se enteren? Se enteren y toda la gente, y algunos más del barrio que todavía suena bien. ¿Tienes experiencia lanzando cohete? Sí, bastante. Ya son unos cuantos los que se van lanzando. Pues venga, a darle el tope con el cohete. Venga, en cinco minutos empiezan a repartir. Degustación de paellas aquí, Peña de la Rioja. Cocinero, cocinero, mira qué paella más rica. ¿Qué te parece? Está con una pinta extraordinaria. Nuestro compañero Carlos Santamaría me lleva a todas las fiestas diciendo que me estoy poniendo tibia a degustaciones. Hoy le damos envidia por dos porque esto tiene una pinta extraordinaria. Ay, ay, ay. Que vea que esto no puede salir malo. ¿Cómo está? ¿Cuál es el secreto de una buena pez? El hacerla con toda la ilusión del mundo. ¿Y le sigue manteniendo usted la ilusión? Los condimentos lleva de todo bueno. La carne, la verdura de aquí, todo bueno. Bueno, el arroz no porque no tenemos... Pero bueno, lo traemos de Valencia. Oye, viva aquí muchos años usted en la Peña de la Rioja, entiendo, haciendo estas paellas. Sí, ahí llevamos unos años ya. ¿Ha ido cambiando la receta con el paso de los años? Bueno, la experiencia te dice de echar esto aquí, ya sabes, en un momento o en otro. Pero bien, no tiene ningún secreto. ¿Cómo te llamas? Daniela. Hola, Daniela, ¿qué tal estás? Bien. ¿Qué tal van los San Mateo? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La paella y... ¿La paella viene ahora? Sí. ¿Tienes ganas de comer la paella? Sí. ¿Tú eres fan de las paellas o de qué eres más fan? Fan de las paellas. ¿Comida favorita cuál es? La paella. La paella también. Pues hoy es el mejor día de todos los amateurs. Estamos ahora mismo con la persona más importante de la peña de La Rioja porque tiene aquí todo el dinero de las paellas. Sí, eso es, todo el dinerito para las paellas. Los cambios... Todo, todo. Yo soy la cajera actualmente. ¿Te toca siempre o solo hoy? Pues depende, últimamente me toca. ¿Cuándo te metiste en la peña y pensabas que ibas a acabar trabajando, no? Por supuesto, una de mi madre y sus amigos son los socios fundadores, entonces sabía que me iba a tocarse así, he nacido en la peña. ¿Y la paella la habéis probado otros años? ¿Qué tal está? Siempre buenísima, yo la recomiendo. Tenéis que bajar todos. Hay que venir a la paella todos los años, ¿eh? Todos los años a la paella de la peña de La Rioja. ¿Qué es lo mejor de estar en la peña de La Rioja? Eh, vivirla, llevarla en la sangre. Yo le recomiendo a todo el mundo que una vez en su vida se apunte a una peña. Y estamos con el número uno de la cola de la paella. Esto es culpa de mi mujer, ¿sabes? Que madruga para ponerse la primera, ¿sabes? ¿Ha venido hace tres horas o sí? No, a las once, creo que haya venido, sí. Que esta paella seguramente está extraordinaria. Hombre, claro. Ahora voy a coger siete raciones para llevar, porque mi hija está trabajando y voy a llevar una ración también para ella, ¿sabes? ¿Siete raciones y luego congeláis también para otro día? No, qué más, qué dices. Las comemos todas en un momento. En vez de hacer otra comida, a esta ya no quiere hacer comida hoy. Como es al Mateo, se lo pasa así. Yo por alusiones voy a hablar con tu mujer. No quiere hablar conmigo. No quiere hablar. Como está la primera, no quiere hablar. A ver. No quiere hablar. Bueno, Elsa, Carlos, esta es la Peña La Rioja. Tres paellas enteras para todo el barrio y toda la gente que se quiere acercar a degustar esta tradicional paella de lunes. Ya sé que vosotros estáis en martes, pero bueno, Carlos, va por ti. La degustación ofrecido por Embalajes Blanco. Que la que manda es Elsa, Mario. Que la que manda es Elsa. Menos va por ti, menos va por ti y a ver si se nota ahí. Nos va extrayendo un poquito de... Bien visto, ¿eh? No, hombre. Muy bien visto. Aquí todos poniéndose las botas por ahí, pero aquí no llega nada. Nada, nada. Bueno, sí que la gente de la terraza sí que nos cuida siempre que nos ven. Oye, ¿qué queréis? ¿Qué tal? Luego iremos con la terraza que está funcionando de maravilla por las mañanas. Saben que por las tardes enseguida se abre para todo el mundo. Hoy no, el jueves. Eso es. El jueves regresa, es verdad. El jueves regresa. Nos vamos en directo con nuestro compañero Mario, que está recorriendo, ya lo saben, la ciudad. ¿Y dónde estás, Mario? A ver si localizas esos espacios. Peñas, ¿puede ser? Espacio Peñas, ya sé que mandas tú, dice Carlos. Bueno, nos lleva de algo. O prometido. Estoy aquí en Espacio Peñas. Entonces, hoy más tranquilo que ayer, que había concierto de rock. Y hay, bueno, pues está la gente ya calentando, poniéndose ya esta tarde de martes. Vamos a ver aquí con alguna persona que... Mira, por ejemplo, estos chicos, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien, aquí fenomenal. En el Espacio Peñas, disfrutando un buen calimocho y a gustísimo. Música en directo, música en directo. Música en directo, un buen calimocho, un montón de envidia que me estáis dando. ¿Por qué habéis venido aquí esta tarde? Bueno, tocaban un grupo con unos amigos nuestros y hemos venido aquí a verlos. Y ahora ya nos hemos quedado porque hay muy buen ambiente para los jóvenes. Hay un gran ambientazo para los jóvenes, muchas gracias. Chicos, también más cosas que tenemos por aquí en Espacio Peñas en sacarlos. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un food truck de Rose Cook. Voy a subirme al food truck. No sé si me veis. Hola. ¿Con quién estamos aquí? Hola, ¿qué tal? Soy Alexandra. Hola, Alexandra. ¿Qué tal? Aquí todos los amateos cocinando. Pasa, ¿eh? Pasa, si quieres. Podemos pasarnos. Van a ver por ahí. Hola, Elsa. Hola, Carlos. Hola. Hola a toda la gente que nos está viendo de toda la Rioja. Encantada. ¿Qué es lo que ofrecéis aquí en este food truck? Pues mira, tenemos hamburguesas, tenemos perritos calientes, tenemos unos nachos, una carne riquísima que hacemos nosotros. Y bueno, un poco de todo para dar servicio a mayores, a pequeños, un poco para todos los públicos. Oye, ¿y cómo? ¿Cuando os enterasteis que ibais a estar aquí todos los San Mateos? ¿Qué pensasteis? Oye, pues es una gozada. Una gozada porque encantados de participar en las fiestas de nuestra tierra. Y nada, a servir a todos los que vengan aquí a comer. Rico. ¿Qué ambientazo veis aquí en el Espacio Peñas? Pues a ver, es el primer año que participamos. Y en realidad estamos muy contentos porque vemos un montón de gente. Es un sitio bastante amplio, nada que ver con el anterior. Yo, por lo menos nosotros estamos contentos. ¿Y qué es esto que me estás aquí preparando? ¿Qué es esta hamburguesa? Y me estoy preparando una súper hamburguesa premium. ¡Hamburguesa premium, Elsa, Carlos! Queso cheddar, queso edad, bacon, cebolla caramelizada, tomatito, lechuga y una salsa. Espectacular, lo habéis visto. Pues me voy a quedar aquí otra comida más que me he ganado estos San Mateos. ¡Holín Mario! ¡Holín Mario, de verdad! Y Mario, no sé si me has escuchado, porque has debido de escuchar... Ah, que te están contando qué lleva, ¿no? ¡Dime! Ahí está. Que te decía Mario, que no sé si has escuchado lo de que mando yo, pero no has escuchado lo de que a ver que se note. Y a ver si nos trae las cosas de comer aquí, por favor. Que dejes de comértelo tú todo. ¿Se la va a comer Carlos? Que me la llevo para allá, la hamburguesa, ¿eh? Que me la llevo para allá, ¿eh? Me va a llegar fría, esa te la comes tú. Ahí voy. Mario, no, tranquilo, esa para ti. Qué bien, ¿eh? Es lo que nos sorprece la zona del espacio, Peñas, porque hay mucho más que música, animación, gente, buen ambiente. Hemos visto por ahí también hinchables para los chavales, food trucks. Una de las novedades de este año, el cambio de ubicación, recuerden, para los que todavía no lo saben, para quienes son de otra localidad, que no son de Logroño, están en la zona del Parque de la Ribera, en este 2023. De hecho, luego hablaremos con el presidente de la Federación de Peñas, qué tal se ha recibido este cambio de ubicación. Y más cosas, una tarde, como bien decía Carlos, que se está moviendo por los barrios, con el programa, con diferentes actos allá. ¿Y qué nos proponen hoy nuestros amigos de DHL? Pues vamos a ver nuestra agenda argentina. Que sigue por aquí este sobre amarillo que nos lo traen cada día con un acto, ya lo saben, del programa de estos San Mateos y con unos cuantos actos por delante. Y hoy tenemos, mira, a las 9 y media en el chamizo de la Peña a la Uva, eso que le llaman noches dulces. ¿Por qué? Bueno, porque es una degustación de crepes, qué ricos, y mojitos. Peña a la Uva a las 9 y media, me parece una curiosa degustación, 9 y media a la noche, crepes. Mojitos. Está bien, una buena mezcla. Ahora, bueno, pues en el chamizo de la Peña a la Uva, todos aquellos que sean golosones, que sepan que tienen aquí esa degustación de crepes y mojitos que nos traen de nuevo nuestros amigos de DHL. La Agenda Urgente. La Agenda Urgente, ofrecido por DHL. Atención, atención a todos aquellos que no se les dé mal esto de bailar sevillanas, porque esta noche hay concurso. Carlos, ¿nos apuntamos? Yo ya sabes que me gusta mucho ver el espectáculo desde fuera. Desde la barrera, ¿no? Sí, formar parte de, sobre todo, de esa clase de acciones con música, con baile, que exigen mucha coordinación. No, 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 yo no. Yo no, pero bueno, es una propuesta que seguro que va a funcionar y que entre la propia gente de la Casa de Andalucía va a estar francamente bien. Y vamos a tener un poquito de eso, ¿eh? Efectivamente, vamos a prepararnos para ver cómo se baila de verdad una sevillana, para que apunten y así esta noche, si quieren, pueden saber cómo apuntarse a ese concurso. Eso en unos minutitos. Hasta ahora. Hasta ahora.